En tanto y su que y liberdades, su plan ahora un camundo era un joven y a con su familia nombre que era donar un conglomerado tipo sois, y fórmulas era un pasareño en engañolación, que nunca pasó falta chico y asa, físicas más nunca sobió que, y ser amado serio, ellos achaban que brinquendos, me darían felicidad y fui criado por educadores, que me deran un conocimiento, no lo amórate que de ellos basta, fuji chicas a mis padres, ni se atreveran a chicer un palabra en el choque, pues miña magia du caos y tan poderosa que les potían ser mortos sois y elevar a vos para mí, ellos eran cruéis nanuburros y por eso me dejaron ir a pesar chiteren y a posto metachi la forza policial du país, atrás chimin perchindo y sen irme pasar a viver na mata, me libré y chiminas ropas afinau, no no chinha más porque usarelas pues mirastrearima, y sofís con magia un colete azul que era algo que yo gustaba, y en miñas andanzas conllecí un landa sobre un libro llamado Cia Crónica per Cidadus Camundongos que era una especie de lenda urbana dentro de la comunidad y chimangus du caos que narra a historia de una sociedad y que existía en ese gredo danos a Cicamundongos, que sabían oler y escribir y que usaban oro uapas, y yo asceí una página de ese libro ni un manchicuario y serio, yo encontré yo miña libertad en la página escrita pelu Camundongu Merlin un fei chis uchi, premochi temporal que facía con que una persona, si ve si su alineado tempo mudada, yo me sentía culpando, pues yo sabio que miña familia facía as fábricas, chico sangu, erano verdaderos asogis olti jovens coellos, comprados como cobayas erano subimecidos a horrores de ni fin, erano cobayos chimiano, suas tripas arrancadas, chif forma cruel serio, e hubias fábricas que deduzía a escombros, y acho que era una boa por fin o arogullo do meu pai, que mi exibía como trofeo orgulloso, e hubo fiso ritual y ao entrar no ciclo chimagía un pilar chiluso con rio, y me hubo corpo y cuando dello por min, acordei a quien esa gaiola, sabendo venir miña menti sobre as mudanzas, e hubo era un camundongo, chiu maniñada en un lugar chamado insán, que hubo era una combaia, me hubo espaios y se hubo conglomerado, foran o apangados da existencia, mas existían novas compañías, y eu achei o que merecía, sofrer y así creías con chisóis do lugar, onchi éramos torturados con injersóis, chiu ma fórmula que aplifica poderes, elas que imaban o miña tristeza con uma viagem, y que se asemellaba a bebida, era crúeas as agullas enfidas, eran o enormes perfuraban o ateas tripas, y que imaban o por dentro con un mador infernal, éramos raspados y cotones, enfiados en ió bubindos, y anus para coletar amostras era una vida que irónicamente, me facía feliz pangar pelador de tantas vidas, que eu arruinei en miña vida pasada, mas con o tempo eu fiz amizades aquí, y conllecí li li uma jovenie camundonga, que vivía bangaiola ao lado da miña chifrentichimin, elina no desistiu a vivir, y ali ela eu conversábamos y fizemos amizades, y resolvi ajudar el aio pessoal a fugir pela porta da frente, comigo controlando os pessoal, e deixei eles la peri a morrer queimados, facendo lugar pegar fogo a polícia, cuopou uma falla eléctrica, achanmos uma fazenda abandonada, que eu puso no escudo de protestano, para fazer ele invisível ao seu socho mundo, se alimentando de aura do universo, assim durará para sempre, e ali nossa colônia pode viver aproveitando os poderes extras das ingerções, e ali eu começamos uma família e claro, entra camundongos a coiça, e tan o simples e natural, na noa que estois jurídicas tudo, que importaba e que eu era el e o lampón era el a foie, tan o natural e chevemos, nossa niñada e hoje após andos, construímos nossa cultura, e assim vivemos bem e até hoje.